Para mi tarijeñita se va la primera Adentrito Cómo olvidar mujer del día que te conocí Si desde entonces yo muero por vos hay de mí Si desde entonces yo muero por vos hay de mí Me enamoré y te brindé un buen mal lleno de amor Desde entonces por vos yo me he vuelto trovador Desde entonces por vos yo me he vuelto trovador Dios quiera nadie separe el lazo de nuestra unión Tarijeña me haces falta para vivir mejor Ay cómo haces falta para vivir mejor Tarijeña me haces falta para vivir mejor ¿Qué va la segundita? ¿Cómo olvidar mujer del día que te conocí? Si desde entonces yo muero por vos hay de mí Si desde entonces yo muero por vos hay de mí Me enamoré y te brindé un buen mal lleno de amor Desde entonces por vos hay de mí Desde entonces por vos yo me he vuelto trovador Desde entonces por vos yo me he vuelto trovador Dios quiera nadie separe el lazo de nuestra unión Tarijeña me haces falta para vivir mejor Ay cómo haces falta para vivir mejor Tarijeña me haces falta para vivir mejor Tarijeña me haces falta para vivir mejor